su código loquica de la jeta claro que sí bueno pero si no no sin antes de agradecer por la oportunidad de anita y saludar a toda esa gente que nos está escuchando ahí oiga qué buen programa y qué buena entrevista también con calibre 50 haciendo lo que es una de las bandas pues que desde que empezamos con el vestido de la calle ha sido pues para nosotros un honor contar con artistas tan grandes y a todo un elenco pues maravilloso dándole la bienvenida también al programa voy a quito que es el último integrante y a chile pues que con su llegada pues se ilumina el ser está corriendo por todo lo que nos quedan dos minutos aquí se acaban con la nómina más hermosa y más concreta cuéntanos chile que sucedió en este día suenas entre el baño loquillo no le está haciendo otra cosita si está en el estudio 4 aquí abajo acústica tiene acústica no estoy aquí abajo en el estudio de día a día junto a carlos calero para que no me pase nada bueno qué pasa chile nada pasó que un hombre en áfrica un jefe de enfermería disparó la alarma de emergencia ya de del hospital solamente para verle las puchecas o sea los senos a su mejor amiga correr así tú brimientas brincabas la vieja brincaba corriendo toda llena de pánico y las tetas la cien así donde se las vea chile no disfruta ni una pizca como los ojos de cristian chile las tiene muy bien que hoy no cogimos ni una de las canciones no adivinamos ni media hoy no cogimos ni una bendito cuéntanos pirata que he hecho transcurrió en esta mañana bueno transcurrió un hecho muy pero muy importante y es que hoy juega el atalanta de luis muriel y duván zapata a las dos de la tarde por la champions league hoy en la chantilly colombiana el atalanta abran la boca boyaco que le basta la gana cuéntanos diana algún hecho para analizar lo que cada día estás más pulido en cada una de tus trovas suenan mejor mejor calidad mejor sonido interpretación mejor interpretación mejor sonido y sonido si no le gusta mi performance gracias por permitirnos llegar a sus hogares no seremos los mejares pero somos los peares somos los peares somos los peares chau los escuchamos mañana qué pena con ustedes ¿qué pena con ustedes? Gracias.